Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ani Quintero y el día de hoy les traigo un videíto de maquillando a mi amiga. Pero no estoy sola, estoy acompañada, estoy aquí con mi amiga y vamos a hacerle un maquillaje debido a que hoy ella está cumpliendo año. Así que les voy a pedir que se queden aquí conmigo, vean todo el videíto y además no olviden darle like si les gustó este video y suscribirse. También pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un videíto. Gracias por estar aquí conmigo, se las quieren. Muy bien chicas, vamos a empezar aplicando este producto que ustedes ven acá, es el gel retexturizante. Es un gel de level que nos va a permitir perfeccionar la piel antes de aplicar nuestro maquillaje. Muy bien chicas, aquí hemos aplicado ya nuestro primer, como se pueden dar cuenta, ya está el rostro totalmente preparado para empezar a maquillar. Para rellenar las cejas vamos a estar utilizando este producto de acá, que es de la marca de Sammy. Es un perfeccionador de cejas. Así es como ya queda nuestra ceja terminada, si se pueden dar cuenta. Ya hemos rellenado totalmente los espacios que tiene ella, ¿verdad? Hemos seguido la línea natural de sus cejas y ahora vamos a hacer la ceja número 2. Estamos rellenando entonces esta parte de aquí para que ella pueda tener sus cejas parejitas. Una vez que hemos hecho sus cejas, vamos al siguiente paso que es aplicar corrector. Vamos a utilizar este corrector de Essica. Bien, como se podrán dar cuenta, estamos aplicando el corrector aquí, en esta parte de acá, del párpado móvil. Y en todo el párpado, no solo en un párpado móvil, estamos aplicando el corrector en todo el párpado. Es preferible utilizar un corrector de párpados porque el corrector es un poquito más espeso y eso nos va a permitir poder hacer un mejor trabajo luego con las sombras. Y vamos a estar utilizando este cuarteto de Lebel, ¿sí? Es un cuarteto muy, muy hermoso. Es el marrón Elegance. Como ustedes podrán darse cuenta, está totalmente intacto, así que lo vamos a estrenar con ella. Justamente en esta área es donde vamos a aplicar este tono. Y en el resto del párpado también para ir sellando este corrector. Recuerden siempre sellar el corrector para que no se le formen pliegues en el párpado. Pueden hacerlo con una sombra clarita, pueden hacerlo con un polvo suelto o también pueden hacerlo con un polvo compacto. Eso ya queda a elección suya. En este caso yo estoy utilizando el tono más clarito para sellar el maquillaje. Quiero que se den cuenta la diferencia. Acá tenemos ya habiendo aplicado la sombra para sellar el corrector. Y de esta parte pues se pueden dar cuenta, hay ciertos pliegues que se le forman precisamente porque no tiene absolutamente nada de polvo. También lo pueden aplicar, recuerden, con polvos compactos. Entonces, para el párpado móvil vamos a estar utilizando este tono de aquí que sería el tono vainilla de nuestro cuarteto de level. Es bueno sacudir siempre el producto para evitar excesos. Pero déjenme decirles que esta es una sombra muy buena, tiene muy buena pigmentación y tampoco saca mucho polvito. Entonces, casi que no nos... Una vez que hemos aplicado nuestro tono en el párpado móvil, solo en el párpado móvil, vamos a poner el tono de transición y para ello vamos a estar utilizando este tono aquí. Justamente en esta área. Muy fácil encontrar nuestra cuenca del ojo porque se encuentra aquí, justo debajo del huesito. Ustedes pueden tocarse aquí, justo debajo del huesito. Y esa parte de aquí vendría siendo nuestra cuenca del ojo. Vamos a colocar entonces el tono de transición. Para ello voy a estar utilizando una sombra, una brocha como estas. Estas de aquí, que sirven para difuminar. Vamos a difuminar esto muy bien y luego vamos a dar un poco de profundidad con el color un poco más oscurito. Este color lo vamos a colocar en nuestra V externa. Con esta brochita de aquí, que es una brocha de cerdas un poco más abiertas, vamos a difuminar muy bien todo esto y ya luego ustedes se van a dar cuenta cómo está quedando este maquillaje. Ahora vamos a proceder a aplicar el delineador Cold Intense de Lebel en el tono Brum. Bien, como podemos darnos cuenta, ella tiene algunas imperfecciones en su rostro, unas pequeñas cicatrices, pues vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de ellas con la base de Lebel. Vamos a estar utilizando el tono Claire 3 de nuestra base Mousse de Lebel. Es una base matificante de alta cobertura que nos va a ayudar a cubrir un poco estas pequeñas imperfecciones en la piel de ella. Estamos terminando la aplicación de la base de maquillaje, la base Mousse de Lebel en tono Claire 3 y también hemos aprovechado a colocar el mismo corrector que utilizamos en el párpado para ocultar sus ojeras. Ahora procederemos a sellar todo esto con polvos compactos y posterior a ello aplicaremos el contorno y el que estamos utilizando en esta ocasión es el de Essica Pro. Para el contorno estamos utilizando una brochita así como esta, estas de aquí que son bastante duritas y nos van a servir para poder marcar. Recuerden siempre empezar en la parte donde comienza su línea de crecimiento de cabello y también aplicar el contorno en esta zona de aquí. Muy bien hermosas, aquí ya hemos terminado la aplicación del contorno tanto en su rostro como en su nariz para perfilarla un poquitito. Aquí pueden notar que estamos utilizando la máscara Imperial E de Lebel, la máscara en color negro y también hemos delineado la parte superior de sus párpados con el delineador líquido de Essica en el tono negro también. Bien, ahora vamos a aplicar el color vino intenso de la línea Rouge Lantense de Lebel. Este color porque es una fiesta de noche entonces ella necesita pasarla bien y destacarla. Bien, una vez que hemos terminado ya la aplicación de todo nuestro maquillaje vamos a estar aplicando el glow que viene siendo este aquí de la línea de Essica Pro. Este es el glow en tono natural. Vamos a mezclar estos tres tonos que están acá y vamos a aplicarlo en la parte alta del pómulo, bien alta, esta parte de aquí arriba de la ceja y vamos también a estarlo aplicando en la punta de la nariz, en el tabique y en el arco de cupido. Bien, chicas, hemos terminado el videito de hoy. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo ha quedado el maquillaje de mi amiga y ella está lista para ir a disfrutar de su cumpleaños. Así que si les gusta este videito y cómo quedó también ella, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Además pueden dejarme sus comentarios, dejarme saber qué opinan y pues de esta manera vamos a ir mejorando poco a poco, ¿sí? Gracias por compartir este tiempo conmigo. Un abrazo de uso. ¡Se las quiere! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!